Lo que es el factor común, ¿verdad? El primer caso es el factor común. Listo. Y para el factor común, usted me había dicho que esto aquí es similar a tener cuadrito, triángulo, más cuadrito, círculo, ¿verdad? Y el factor común es el que se repite. ¿Cuál es el que se repite? El cuadrado. El cuadrado. Entonces, ¿yo qué hago? Saco el cuadrado, abro paréntesis, ¿y qué me va a quedar? El triángulo más círculo. El triángulo más círculo. Perfecto. Si yo tengo cuadrito triángulo más cuadrito círculo más cuadrito rombo. Ah, no, cuadrito nomás, cuadrito, para explicar. De igual manera, el común, ¿qué sería? El cuadrito. El cuadrito. Saco el cuadrito, abro paréntesis, ¿y qué me queda? El triángulo. El triángulo más círculo. El círculo más uno. Y más uno. Correcto. Entonces, aquí, daré y dice más uno. ¿Y por qué más uno? Porque usted observe, mister. Si yo tengo cuadrado con el triángulo, los uno me queda cuadrado triángulo. Si multiplico cuadrado círculo, me va a quedar más el cuadrado círculo. Y si yo no pongo el uno, sino que lo pongo aquí, me faltaría este de aquí. Y le debo poner el uno para que signifique que me falta, ¿qué cosa? Un cuadrado. Un cuadrado. Entonces, me queda más. Un cuadrado. Y obviamente el uno no se marca. Y ahí estaría la respuesta a eso. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos haciendo unos cuatro ejercicios para ver cómo nos queda. A, B, C, menos 2, A, W, más 3, A, Z, A, W, menos A, W, Y, Z. Hagamos ese, por favor. Ok. ¿Es de factorización o hay que sumar? Factorización, factor común. El factor común es la A. Ya, vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, yo veo, voy a marcar lo que tengo en común, ¿verdad? Tengo aquí la A, la A, la A y la A. Por lo tanto, mi factor común es la letra A. Muy bien. La A, abro paréntesis, ¿qué me va a quedar dentro del paréntesis? ¿Qué me va a quedar? B, C. B, C, ¿qué más? Menos. Menos. ¿Cuánto? Dos. ¿Vos qué? W. Dos W, muy bien. Más. ¿Cuánto? Tres. Tres Z, W. Perfecto. ¿Y menos cuánto? W, Z, Z. Listo. Ahí está, ese es el resultado. Muy bien, vamos con otro. Tengo W, Z, Y, A, menos. Aquí vamos a poner aquí seis. Menos tres W, Z, Y, A, más 12 W, Z, B, A, y más nueve W, Z, A, B. Esta es una pregunta, ¿puede haber más de un factor? Sí, claro, puede haber más de un factor. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver. Es W, Z. Es W, Z. W, Z. Ya vamos a hacer el análisis de W, Z. A ver, primero, vamos a hacer el análisis de los números. Primero, denme un segundo, por favor. Primero. A ver, veamos. Vamos a hacer el siguiente análisis. Yo tengo el seis aquí. El seis yo lo puedo poner como un tres por dos. Y me queda W, Z, Y, de A. Acá tengo menos tres W, Z, de Y, más el doce. Yo lo puedo escribir como tres por cuatro W, Z, B, A, más el nueve. Lo puedo escribir como tres por tres de W, Z, A, B. ¿Ya? Ahora, yo voy a señalar lo que es común. El factor común, ¿cuánto es? Mire, se repite el tres, se repite el tres, se repite el tres y se repite el tres. ¿Qué otra cosa más se repite? Vamos aquí a marcar. W, Z, 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 Z y Z. Perfecto. Tengo aquí A, tengo Y, vamos con la Y. ¿Y, Y? No. No. La A, tengo A, no tengo A. No. Tengo A, pero se tiene que repetir el todo, ¿verdad? Entonces, lo que se repite es lo que va a salir, que viene a ser el tres. ¿Qué más? W, Z. Z, Z, abro paréntesis, ¿qué me queda? Tres, el dos. Ya el tres salió, pues mire. Dos Y, A. Dos Y o Y, A, ¿qué más? Menos. ¿Cuánto? Menos Y, ¿qué más? Más cuatro. Más cuatro. B, A. B, A. Y más tres. Tres, ¿qué? A, B. A, B. Y ese es el resultado. Vamos a poner otro ejercicio. ¿Vamos? Profesor, ya me voy a buscar a que las flamos porque estás a llegar sola. Ya, está bien, mis, no hay problema. Listo, ahí está el ejercicio. Eh, profe, eh, el factor es B y Z. Revise bien, revise bien. Mire que acá arriba sacamos con números también. Revise si el factor común puede ser un número también. El factor común es... Todos se suman más cuatro. Cuatro. B y Z. Cuatro. Cuatro, ¿qué más? A, B, Z. Listo, vamos a ver, vamos a ver si es que es el factor común. Primero ya hay un cuatro. El dieciséis lo podemos descomponer como cuatro por cuatro. Cuatro. Cuatro por cuatro. El otro lo podemos descomponer como cuatro por... Cuatro por dos. Y el veinte lo podemos descomponer como... Cuatro por cinco. Cuatro por cinco. Entonces, analicemos los números. Tengo cuatro, tengo cuatro, cuatro y cuatro. Listo. Ahora vamos con la letra. La letra va a tener A, A, A y A. Vamos ahora con lo otro. Voy a tener B, B, B y B. Y de ahí vamos con lo último que sería Z, 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 Z y Z. La Y no es ni nada de eso. No. Entonces, el factor común sí es cuatro, A, B y Z. Listo. Abro paréntesis y ¿qué me queda? Queda una, no. Está bien. Uno. Entonces, me queda solo uno. ¿Qué más? Menos cuatro y. Menos cuatro y. ¿Qué más? Más dos y. Más dos y. Muy bien. ¿Qué más? Más cinco. Solito. Más cinco. Perfecto. Ahora, mira aquí algo bastante peculiar que nos quedó. Y es lo siguiente. Que yo aquí tengo números sueltos y tengo también Y y. Significa que eso yo lo puedo agrupar. Sí. Entonces, me va a quedar aquí. Cuatro, A, B, Z. Agrupo los números y me va a quedar ¿cuánto? M. Más cuatro. Más cuatro. No, uno. Más seis. Más seis. Y acá ¿cuánto me va a quedar? Menos dos. Menos dos, G. Y este es mi resultado. Listo. Vamos a continuar. Tenemos tres. A cuadrado B menos seis. A, B al cuadrado C más nueve A, B cuadrado, cuadrado, C, Q. Listo. Vamos a revisar ese ejercicio para ver cuál nos quedaría. Tres. Tres al cuadrado B al cuadrado y C a. A ver, vamos a revisar. primero un besito vaya que todo bien tenemos tres que el al cuadrado lo puedo poner como A por A tengo B menos A B por B correcto, más aquí, perdón aquí, perdón B por A tres por dos tres por tres A por A B por B C por C por C correcto ahora que hacemos voy a marcar el tres, el tres el tres, que eso es de ahí vemos las letras tengo una A una A de ahí vamos la A pero aquí ya no se repite no hay, no hay otra de ahí vamos con la B tengo una B tengo una B y tengo una B por lo tanto me va a quedar aquí tres A B abro paréntesis y qué me queda y qué me queda uno A A menos cuánto menos dos B C menos dos B C qué más más tres más tres A B pero CCC a qué es igual a C a Google y esa es la respuesta vamos con y eso me dio el reto del doctor trata de descansar tú no puede estar uno me mandó a caminar el reto del cesto puede estar caminando tanto ya me mandó el reto la dieta para que poco a poco vaya bajando ya vamos con ese por favor dos uno 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 y uno A y uno A y tampoco ya dos al cuadrado B C ya vamos a revisar primero le voy a dar un tips ya cuando yo tengo un ejercicio donde tengo que sacar factor común saco el factor del número que me quedaría dos y de ahí en la letra veo si se repite la A la A la A y la A listo entonces la pero qué exponente yo pongo yo debo de poner el de menor exponente el de menor exponente en este caso tengo cuatro cuatro dos y dos entre cuatro y dos el de menor exponente es el número el dos dos con B tengo cinco dos uno dos el de menor exponente es uno uno y vamos puedo ver si hay C tengo C C C y C el de menor exponente es C uno uno abro paréntesis y digo ocho dividido para dos cuatro luego qué es lo que usted debe de hacer restar te resta cuatro menos dos al cuadrado al cuadrado cinco menos uno ve a la cuarta ve a la cuarta C dos menos uno C solita correcto menos dieciséis para dos ocho ocho al cuadrado al cuadrado qué más B solita qué más D y la C ya no la pongo ¿verdad? porque uno menos uno es cero se eliminó y me va a quedar solamente la D ¿verdad? menos ¿cuánto más? uno menos uno ¿qué más? C solita y E muy bien más dos dos que B B solita D al cuadrado y E al cuadrado muy bien excelente vamos con otro tenemos tres minutos y alcanzamos proyecto a ver el factor común entre dos al cubo B menos pongamos aquí doce menos treinta y dos a la cuarta B al cuadrado y más sesenta y cuatro al cuadrado B C a ver presta atención con los números yo tengo doce tengo treinta y dos y tengo sesenta y cuatro yo aquí me toca ya descomponer los números mitad mitad de doce seis mitad seis tres tres uno acá uno mitad de treinta y dos mitad de treinta y dos mitad de treinta y dos es ¿cuánto es? es no hay no hay, 32 para 2, ¿cuánto es? 16 16 para 2 8 8 para 2 4 para 2 2 para 2 1 vamos con 64, para 2 32 32 para 2 16 para 2 8 para 2 para 2 2 para 2 1 1 ¿y yo qué hago? Tengo que ver el 2 que se repite tengo 1, 1, 1 de ahí tengo 2 se repite 2, 2 y de ahí ya no tengo 2 ¿sí ve? que se repite en todo vamos con el 3 aquí tengo solo un 3 aquí no hay y aquí no hay por lo tanto el mínimo aquí va a ser 2 por 2 me queda 4 ese es el factor común de los números 4 ya ¿ya? sí bueno al cuadrado al cuadrado B solita listo ¿cuánto me va a quedar aquí? primero 3 3A 3A menos 32 dividido para 4 32 entre 4 32 dividido para 4 8 8 8 8 8A al cuadrado ¿qué más? B B B más 64 para 4 16 16 16 ¿qué? C y ese es el resultado sí ya bueno